Yo no me enojo fácilmente, pero si lo hago detente Porque entonces cambio de ambiente y hago actos de repente que no registran mi mente Soy impulsivo de nacimiento, mi familia sabe bien que no miento Si acaso lo logras tú en el intento de hacerme enojar, pierdo el conocimiento Es fácil, te reviento en el primer intento, puedo dejarte en el pavimento Esto no es un juego, aunque casi siempre después me arrepiento Porque yo pienso bien antes de actuar, pero a veces mis impulsos me pueden dominar Te puedo atacar, aunque no sea lo que busco Yo tengo unas fuerzas inmensas que me hacen actuar demasiado brusco No confío ni en mí mismo cuando me transformo No busques mi lado malo porque te desformo Voy directo sin piedad, pa' nada retorno Puedo acabar contigo si buscas a mi enemigo No confío ni en mí mismo cuando me transformo No busques mi lado malo porque te desformo Voy directo sin piedad, pa' nada retorno Puedo acabar contigo si buscas a mi enemigo Soy como un animal pero cuento con más paciencia Para saber cómo actuar no ocupo mucha inteligencia Tengo la esencia para saber permanecer de lo más tranquilo Aunque eso puede desaparecer La coherencia que hay en mí el mundo me la está acabando Me está dominando la impaciencia y creo que estoy cambiando Estoy actuando de una forma que no es la que estoy pensando Más bien no estoy pensando y solamente estoy actuando Impulsivo de nacimiento Impulsivo de nacimiento Impulsivo de nacimiento Puedo acabar contigo si buscas a mi enemigo Hoy impulsos he creado un problema a mi vida Y es de por vida Ser esa persona que estando enojado cause las heridas Grita, si es que acaso llegas a ser tú el que cause mi ira Porque entonces estará cabrón Si es que no te quito de encima la mira Porque yo desde pequeño he tenido esa actitud Que cuando algo no me gusta pierdo esa rectitud En la escuela y con la familia siempre he estado bien marcado Y es por esa la razón que no me quieres enojado No confío ni en mí mismo cuando me transformo No busques mi lado malo porque te desformo Voy directo sin piedad, pa' nada retorno Puedo acabar contigo si buscas a mi enemigo No confío ni en mí mismo cuando me transformo No busques mi lado malo porque te desformo Voy directo sin piedad, pa' nada retorno Puedo acabar contigo si buscas a mi enemigo Yo así voy a actuar y no voy a parar No necesito un psicólogo para poder curar Tal vez si lo necesito pero no pienso tomar esa idea de poder cambiar No la pienso quitar pues mi vida me gusta así como está No la pienso dejar siempre tendré ese instinto como animal Pues prefiero ser así que adaptarme a los demás Impulsivo de nacimiento Impulsivo de nacimiento Impulsivo de nacimiento Puedo acabar contigo si buscas a mi enemigo Gia, es el KD Artz Goony Boy en los coros Kess One en el beat Volteo negativo Camaleón Studios Adiós 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 Gracias por ver el video.